Estoy nerviosa, estoy buscando la manera de decirte algo Hace ya tiempo voy sintiendo este desgano que me agobia tanto Si te lo digo entenderás que en mí no hay nada que buscar Por favor no lo vayas a tomar a mal Ya no me late el corazón cuando hacemos el amor Ya no me late como ayer, ni siento nada en mi piel Ya no me late el corazón, siento un vacío y un dolor Se me desgarran las entrañas pues me domina otro querer No, 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 ya no me late el corazón No, 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 ya no me late el corazón Si te lo digo entenderás que en mí no hay nada que buscar Por favor no lo vayas a tomar a mal Ya no me late el corazón cuando hacemos el amor Ya no me late como ayer, ni siento nada en mi piel Ya no me late el corazón, siento un vacío y un dolor Se me desgarran las entrañas, no, no, ya no me late el corazón Pues me domina otro querer No, 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 ya no me late el corazón No, 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 ya no me late el corazón No, 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 ya no me late el corazón No, 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 ya no me late el corazón No, 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 ya no me late el corazón No, 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 no